Dialogar con el pueblo en escenarios comunitarios y tramitar la solución de sus inquietudes de manera efectiva motivó el recorrido de Ángel Arzuaga, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el Consejo Popular Lavelén del municipio de Camagüey. Específicamente en la circunscripción número 4, valoró el estado del fondo habitacional, la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad, las acciones de mantenimiento constructivo del sistema de atención a la familia el estado de los distintos programas en el nivel primario de salud con énfasis en la vacunación anti-COVID-19 y el aporte de las 11 empresas ahí ubicadas en la solución de problemas comunitarios. Con todo el tema de la vacunación hemos apoyado en todos los procesos y tenemos la mejor relación con el delegado. También allí Ángel Arzuaga, acompañado de representantes de las organizaciones de masas, se interesó por el nivel educacional y la incorporación al empleo de los jóvenes, asunto analizado como de vital importancia para generar beneficios en la sociedad. Nosotros cada joven que ganamos para el estudio o para el trabajo es un joven que está incorporado a la sociedad, porque cuando usted lo ocupa en el estudio y en el trabajo se está preparando, es un trabajo que no se le puede dejar solo a los trabajadores sociales. Cada debate puede decirse que tuvo como premisa fomentar el perfeccionamiento del socialismo aunando voluntades con amplia participación popular. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.